Seguimos la discusión ahora en breve, vamos a continuar con la discusión y en este minuto tenemos via Zoom a nuestro querido Osiris de León y también a Jimmy Barranco que es nutriólogo quien llevó la dieta de los mineros que permanecían bajo tierra durante más de 10 días vamos a conversar con ellos en este momento Buenas tardes Osiris, buenas tardes Jimmy, qué placer tenerlo con nosotros arrojando luz acerca del estado de nuestros queridos mineros que fueron recatados recientemente Buenas tardes, buenas tardes Julio Clemente, buenas tardes Jimmy Barranco Buenas tardes, todo ese tremendo panel de comunicadores y analistas que están ahí presente y buenas tardes a todo el país, la verdad es que todavía sigue el júbilo y sigue la emoción del pueblo dominicano después de haber visto este rescate que se logró un tiempo récord de apenas nueve días excavando una galería nueva de 74 metros de longitud, 6 metros de ancho y 6 metros de alto que fue lo que permitió sacar a Gregores y sacar de ahí a nuestro amigo y hermano colombiano Carlos Yepes y que hoy día disfrutan de buena salud y ahí el doctor Jimmy Barranco hizo un tremendo trabajo diseñando una dieta nutricional para que no perdieran peso Precisamente Osiris, la pregunta de inicio al doctor Barranco ¿Cuál fue el plan alimenticio que usted diseñó para que ellos estuvieran acorde a las circunstancias mientras estaban bajo tierra, doctor? Buenas tardes, primero gracias por la oportunidad de informarle al público cómo fueron alimentados esos jóvenes El plan que diseñamos, primero nos preguntamos sobre el peso de los pacientes y la estatura, y en base a peso y estatura considerando que tenían una poca movilidad ahí le calculamos unas calorías una dieta que determinó 2.300 para Yepes que era más fuerte y unas 2.000 calorías para Gregores esa dieta la adecuamos a la forma fue una dieta blanda con suplementos nutricionales porque había un hueco con los dos pulgadas y media cuando se le bajaban los alimentos además de eso ellos tenían una hidratación continua que era importante por la humedad para evitar que ellos se deshidrataran que se fuera a afectar los ciñones más unos suplementos de melatonina que es una substancia que regula el ciclo del sueño y la vigilia más vitamina D de base una perla de 100.000 unidades para aumentar la defensa aumentar la defensa más vitamina C un multivitamínico en sentido general y un suplemento nutricional que se le daba cada 12 horas que tenía substancias especiales que ayudaban a mantener la masa muscular ok doctor ¿por qué se dice que uno de ellos había pedido que si le podía mandar un picapollo usted sugirió que no que la gente no tiene eso muy claro no no es cierto yo dije que sí porque en este al contrario yo dije que le dieran todo lo que él quisiera me habían dicho que no como una queja yo estaba pidiendo picapollo salami pues manden picapollo salami porque es una situación de crisis sabiendo que la alimentación tiene un efecto psicológico que no era para estar restringiendo nada mantuvieran buena alimentación perfecto Osiris en tu caso habías vivido una experiencia como esta en algún momento había tenido alguna situación que se haya presentado durante tu trayecto profesional nunca nunca Julio Clemente es la primera vez que uno se ve en 10 días de incertidumbre de angustia de presión de tensión de preocupación porque sabía que había dos personas ahí abajo que se habían visto bloqueadas por un derrumbe de una masa de roca a lo largo de un segmento de 31 metros de longitud y que había que sacarlo de algún modo o limpiando la galería en esos 31 metros que se estaba poniendo lento y difícil o abriendo una nueva galería con un sistema convencional por eso cada minuto era de tensión era de presión ahí estaba un equipo extraordinario de seis personas tomando decisiones donde estaba Paul Marín como presidente de la empresa Elizabeth Mena vicepresidente de la empresa Rolando Muñoz director de minería estaba yo como geólogo estaba Edwin Olivares su director del centro de operaciones de emergencia y estaba el coronel Lugo de la unidad humanitaria de rescate sobre nuestros hombros estaba la responsabilidad de sacar esos muchachos vivos sanos que pudieran reintegrarse al seno de sus familias y de su sociedad y la verdad Julio es que yo nunca había vivido una experiencia tan dramática como esta que generaba tanta presión mañana tarde noche y madrugada a lo largo de 10 días tenemos dos preguntas finalmente el tío y luego diomeno adelante tío una pregunta distinguido compañero las condiciones geológicas de esas piedras que estaban ahí pusieron en riesgo en algún momento a los mineros mira esa es nuestra principal preocupación porque esa minería se desarrolla en una roca que es esquistosa un esquisto es una roca metamórtica ojosa puliada y tú tienes que tener cuidado al cortarla porque si la corta perpendicular ella se comporta bien que es un golpe hicimos con la nueva galería perforar esa nueva galería perpendicular a la foliección para que la foliección se atrancara y no cayera cuando la roca está sana está íntegra no hay mayores problemas pero cuando la roca se deteriora por fracturamiento por meteorización por alteración por cizallamiento por milionitización por cualquiera de esas razones esto se puede colapsar por eso siempre se pone un blindaje interior preferiblemente de acero para soportarla quiere decir que cuando íbamos trabajando íbamos siempre revisando cada vez que se avanzaba tres metros el director general de minería Rolando Muñoz y yo bajábamos al túnel a esta galería que se estaba viendo inspeccionábamos la roca para asegurarnos de dos cosas primero que la foliación siguiera perpendicular a la galería como lo habíamos diseñado y segundo que la calidad física de la roca fuese lo suficiente como para soportar que fuese auto importante aunque colocando algunos pernos algunas mallas de acero y un poco de concreto avanzado que lo que ya llamamos shock crete y entonces todo el tiempo hubo un trabajo técnico para garantizar que esa galería no colapsara y así se lo explicamos el presidente de la república el día de la recata cuando nos preguntó que si habíamos tenido algún tipo de derrumbe en esa nueva galería y le dijimos que no que no se presentó ningún derrumbe porque se diseñó científicamente con criterio geotécnico considerando la mecánica de rocas bien finalmente doctor ¿cuál sería en este momento el plan alimenticio que deben llevar los muchachos que se mantienen en observación? perfecto diseñamos un plan también para que siguieran en el hospital donde están ingresados el Yepes necesita bajar unas cuantas libras porque está en algo de sobrepeso y Gregor pues una dieta de mantenimiento de peso o ganar unas 5 a 10 libras una alimentación equilibrada variada con que en cada comida aparecen frutas y verduras fuentes de proteínas como cárnicos lácteos y fuentes de energía como son víveres arroz cereales integrales y poquito de aceite con moderación más una actividad física como la tenían cuando estaban allá en el fondo bien les agradecemos inmensamente a estos grandes profesionales que trabajaron como hermanos en un propósito común que era salvar la vida de nuestros queridos mineros y que por favor somos hermanos eso era lo que quería confirmar gracias 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 Osiris de León como siempre dispuesto a servirle a este país insisto y lo digo frecuentemente la nación no tiene como pagarle los servicios profesionales que Osiris de León le brinda con su conocimiento diariamente gracias un león a esos dos si hubiese sido lo contrario y tuviera la red acabando ahora nadie dice nada gracias gracias Gracias.